Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Por la fecha 29 de la Premier League de Rusia, el Lokomotiv derrotó de local 2 a 1 al CSK de Moscú El peruano Jefferson Farfán ingresó en el segundo tiempo y recibió una tarjeta amarilla Alexei Miranchuk de penal abrió el marcador a los 33 minutos a favor del Lokomotiv En el RZ de Arena, el CSK de Moscú respondió y a los 71 minutos encontró el empate con anotación de Nikola Vlasic Ya cerca del final, Miranchuk nuevamente marcó de penal y le dio el triunfo al local Jefferson Farfán ingresó al campo a los 69 minutos en reemplazo de Joe Mario y fue amonestado con tarjeta amarilla a los 75 El peruano sigue sumando minutos en su regreso a las canchas Cabe recordar que el Zenit ya ganó el título de fútbol ruso El Lokomotiv a falta de una fecha solo buscará asegurarse su presencia en la fase de grupos de la siguiente Champions League Parece que el futuro de Miguel Trauco con el Saint-Métien de Francia es incierto Ya que no está en los planes del DT Cloud Paul Por ello, el diario digital Depor recogió las impresiones del lateral izquierdo de la selección peruana Son cosas del fútbol, siempre hay dos o tres por puesto Entonces el profe siempre decide por uno Si él quisiera pondría los tres Pero siempre tiene que decidir por uno Por el momento soy la tercera opción Soy realista, tengo que seguir trabajando duro Sé que es muy difícil que yo pueda jugar el 24 en la final de la Copa de Francia contra el PSG Pero estoy metiéndole para el campeonato Que va a empezar en el mes de agosto Estoy fuerte de la cabeza entrando duro para eso Son cosas que pasan Ya hemos pasado varias veces esta clase de situaciones Y uno siempre trata de mejorar Volviendo al Perú Cada vez falta menos para que la Liga 1 Movistar regrese a sus actividades Y es que luego del anuncio de la Federación Peruana de Fútbol Sobre la vuelta del próximo 7 de agosto El tema logístico no ha sido un detalle menor a tener en consideración Ya que Lima fue elegida como la sede donde los clubes lucharán por el título nacional Bajo ese panorama Hasta el momento se conoció que son seis los estadios que alojarán el reinicio del torneo Y todavía falta confirmar uno más Así aparecen el estadio Alejandro Villanueva de Matute El Alberto Gallardo en el RIMAC El Iván Elías Moreno de Vía El Salvador El Miguel Grau del Callao Y el estadio San Marcos Asimismo no se descarta que el nacional Pueda también sumarse a esta lista de escenarios para el torneo peruano Sin embargo la posibilidad no es tan alta Puesto a que se estaría aguardando Para la primera fecha doble de eliminatorias a Qatar 2022 En tanto que el estadio monumental de Ate También está dentro del radar que maneja la federación Pero los constantes conflictos dentro de la administración de universitario Estaría retrasando su confirmación Por otro lado Según señala el periodista deportivo Jean Paul Cuadros Este viernes la federación peruana de fútbol Llevará a cabo una reunión con los clubes profesionales de la liga 1 Para poder finiquitar detalles de la competencia Cienciano dio a conocer que el jugador paraguayo Oscar Franco Llegó a un acuerdo con su directiva Y ya no será parte del club cusqueño Tras haber llegado a un mutuo acuerdo con la institución Sabiendo de su profesionalismo y dedicación al trabajo Le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera futbolística De igual manera El club cienciano informó que el colombiano José Cuero Ha extendido su contrato hasta diciembre del 2021 La administración del club cienciano que preside Sergio Ludeña Aseguró la continuidad en el equipo De uno de los futbolistas más queridos por la hinchada cusqueña El colombiano José Cuero Aceptó la propuesta de renovación del cuadro imperial Y se quedará en Cusco hasta acabar el año 2021 El jugador indicó Me siento muy alegre de tener la confianza por parte del comando técnico Y la administración del club Tengo muchas ganas de triunfar y lograr cosas importantes con cienciano Por su parte, Sporting Cristal informó en sus redes sociales Que prestará un jugador al cienciano Nuestro arquero Diego Enríquez jugará a modo de préstamo en cienciano Hasta el 31 de diciembre Cabe recordar que hace poco El técnico argentino Marcelo Grioni Renovó contrato con cienciano El técnico extendió su vínculo con el club cusqueño Hasta el 2022 Sebastián Latorre Nuevo jugador del César Vallejo Señaló que se siente contento Tras llegar a un club importante como el poeta Y espera dar todo por el cuadro trujillano Llegar a un club como el Vallejo Será un reto importante en mi carrera Y espero darlo todo como siempre Estuve trabajando todo lo que se pudo en Cantolao Entrenábamos todos los días y estoy bien físicamente Tienen jugadores de experiencia Un entrenador que también tiene experiencia Y espero aportar con mi granito de arena Sé que aún debo aprender muchas cosas Pero tengo tiempo Aún tengo 21 años Pero espero poder seguir creciendo Desde diciembre estuvimos cerca para llegar a la U No se pudo y se encantó lao También tuve ofertas de otros equipos Pero creo que lo de la U Iba a ser un buen paso Pero no se dio Y hablando de refuerzos El delantero del Deportivo Municipal Paolo Gallardo Indicó que se siente muy cómodo en el cuadro de Dill Y mostró confianza en que harán una buena campaña Estoy a préstamo en el Muni Por parte de Sporting Cristal Hasta fin de año Pero tengo planes de quedarme aquí más tiempo Es un grupo muy unido Me han cogido de la mejor manera Y siento que aquí voy a poder demostrar todo mi potencial Y hablando de refuerzos El conjunto de Lambayeque Que milita en la Liga 1 El Carlos Stein Anunció como flamante refuerzo Al mediocampista nacional Juan Diego Gutiérrez Juan Diego Gutiérrez se alista Para saltar al campo El César Flores Marigorda Y entrenar con nuestro plantel carlista Esta tarde pasó los exámenes médicos Exitosamente en la clínica Provida Anunció el equipo dirigido por Orlando Lavalle Cabe recordar Que el volante de 28 años de edad Volverá al Perú Tras año y medio en el extranjero En el 2019 Estuvo en el Wanderers de Canadá Y en el 2020 En el Oriente Petrolero de Bolivia El administrador de Universitario y Deportes Carlos Moreno Se pronunció Sobre la posibilidad que tiene el plantel De regresar a Campomar Las sedes del club son para entrenar Nadie deja entrar a los barristas Para que se bañen en la piscina O hagan parrillas Lo que señala la guía Es pretexto Y pretende burlarse De la inteligencia y los hinchas de la U Comando técnico y jugadores Quieren volver a casa Que es Campomar Ahí se sienten cómodos Hay que ver como está la sede Porque puede estar descuidada Si no tenemos que buscar otra alternativa Como hicimos con el club área palestino Lo que tienen que hacer los le guía Es entregar las sedes Ellos no son administradores de la U Desde el 14 de febrero Indecopy les quitó El registro de administradores concursales Y liquidadores de la empresa Y acabamos Con la noticia que todo el pueblo blanqueazul Quería escuchar El delantero chileno Patricio Rubio Firmó su contrato Con la entidad victoriana Y este lunes 20 de julio Estará llegando a Lima Luego de una serie de negociaciones Patricio Rubio Firmó su contrato con Alianza Lima Hasta finales del 2021 Y se convertirá En una clara opción Para reforzar el ataque De Mario Salas Para el reinicio de la Liga 1 Y la Copa Libertadores El Pato El Pato Como se le conoce En el fútbol chileno Contó que ya puso su firma En el contrato Con el club blanqueazul Durante una conversación Que tuvo Con el medio Nación Oricielo Especializado En noticias del Everton Además también reveló Que su llegada a Lima Se producirá Este lunes 20 de julio Para luego pasar Las pruebas De COVID-19 respectivas Y así sumarse A los entrenamientos Con sus nuevos compañeros Patricio Rubio Atacante de 31 años de edad Estuvo vinculado Con el Everton De su país Y durante el presente año Notó dos goles Y dio una asistencia En ocho partidos disputados Hasta que suspendió El fútbol En el país sureño Por el tema De la pandemia Y este video llega Gracias a nuestros hermanos Miembros Coronados Gamers Williams Crack Juan Víctor Díaz Zamora Japallán Huarca Quique Cardoza César Astete Caficho XDX Brian Maldonado Franco Ruiz Gianfranco Ceballos Payano Alonso Caballero Chedar Eduardo Saldarriaga Eduard Tafur Uriarte Cristian Ugarte Ángelo Alejandro Jul Cormeño Villanueva Aliancista Valentín Omar Inga Reyes Miguel A.V.P Joaquín I.V.H.S Pedro José Fernando Seminario Feria Alex Farfán Mario Aira Picoy Willy Shikshi Yehu Rodríguez Alfonso García Countryball Perú Perro Ocho Jesús Villanueva Que ya están disfrutando De los contenidos exclusivos En grupos privados Accediendo a videos inéditos Detrás de cámaras Bloopers Blogs Hasta ser partícipes De grandes beneficios mensuales Si así como ellos Quieres ser reconocido En todos nuestros videos Y directos Solo dale al botón Unirte Y se parte de esta gran hermandad No te olvides Que se ha enterado Las noticias nacionales Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau